Soy ese enamorado solitario Que cada día hables sin darte cuenta Que sufre junto a ti su gran calvario Al no poder decirte lo que piensa Tú solo tienes ojos para un hombre Y ese hombre a quien tú amas es mi amigo Y mientras ese amor mío se esconde Vivir cerca de ti es mi suplicio ¿Qué voy a hacer sin tu querer? Si no puedo ni decírtelo Teniéndote tan cerca y lejos a la vez Qué mala suerte enamorarme De quien no podía ser Seré capaz de renunciar a tu querer No debo traicionarlo Eres mi amigo Y a ti te quiero entonces ¿Yo qué pinto? Pues si durante el día no te tengo De noche tú eres mía en cada sueño Soy ese enamorado solitario Que cada día ves sin darte cuenta Que sufre junto a ti su gran calvario Al no poder decirte lo que piensa ¿Para qué voy a hacer sin tu querer? Si no puedo ni decírtelo Teniéndote tan cerca y lejos a la vez Qué mala suerte enamorarme De quien no podía ser Seré capaz de renunciar a tu querer No debo traicionarlo Él es mi amigo Y a ti te quiero entonces ¿Qué te persigo? Pues si durante el día no te tengo Te seguiré queriendo en cada sueño Fue mi compañera Fue mi amor Fue sol de verano Mi calor Mi canción Mi melancolía La llamé Melancolía Era solo una mujer Si yo la quería De verdad No, nunca entendió Mi soledad Mi amistad Mi melancolía Se marchó Melancolía En el alma Me dejó Su adiós Mi melancolía Mi melancolía Se marchó Mi melancolía Mi melancolía Mi melancolía En el alma En el alma Me dejó Su adiós Fue una mañana al despertar Un amanecer sin su mirar Y al final con recuerdos tuve que vivir Melancolía ya no está bajo tu amén Mi melancolía se manchó Melancolía en el alma me dejó su adiós Melancolía ya no está bajo tu amén Melancolía ya no está bajo tu amén Podría suceder que una pregunta mal planteada, que una respuesta mal interpretada te haga creer que no te quiero, es preferible dejar que todo siga igual Podría suceder que aunque es muy cierto que una verdad a medias es el umbral de las mentiras pequeñas Qué tontería, aún te quiero ¿Para qué quieres saber qué es lo que hice ayer de madrugada? ¿Por qué no puedes creer que me quedé a esperar la mañana? ¿Para qué quieres saber lo que yo soñé hace tres días? Pues ni yo mismo lo sé, no puedo recordar mis mentiras Nunca preguntes más de lo que quieras saber Podría suceder que a tus preguntas detone indiscreto Sin otro fin que descubrir mis secretos No responde, soy perro viejo Es preferible dejar que todo siga igual Podría suceder Que en un momento de frágil memoria Se cruzaran algunas historias Si tú crees que no te quiero ¿Para qué quieres saber qué es lo que hice ayer de madrugada? Porque no puedes creer que me quedé a esperar la mañana ¿Para qué quieres saber en lo que yo soñé hace tres días? Pues ni yo mismo lo sé No puedo recordar mis mentiras ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? Si todo funciona bien Si todo funciona bien ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? Pequeña mía Si yo tuviera esa libertad que anhelo Te subiría a la grupa de mis sueños Pequeña mía, pequeña mía Pequeño sueño Te he fracasado al luchar con mi destino Y no he podido conquistarte como amigo Pequeña mía, pequeña mía Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Y es absurdo continuar viéndonos Si soy fruto prohibido en tu huerto de amor Creo que mereces algo mejor Más acorde con tu libertad Y tu forma de ser Me quieres lo sé Pero no debes nunca olvidar Que este hombre que tú amas No da la esperanza No da la esperanza que hoy Te debiera ofrecer Pequeña mía, pequeña mía Pequeña mía, pequeña mía Si tú supieras de verdad Cuánto te he amado Hasta ocultarte por temor Que estoy casado Pues el perderte No, no quería Y es absurdo continuar viéndonos Si soy fruto prohibido en tu huerto de amor Creo que mereces algo mejor Más acorde con tu libertad Y tu forma de ser Me quieres lo sé Pero no debes nunca olvidar Que este hombre que tú amas No da la esperanza que hoy Te debiera ofrecer Pequeña mía, si yo tuviera Esa libertad de anhelo Te subiría a la gruta de mis sueños Pequeña mía, pequeña mía Pequeño puedo hacer contigo el amor Pequeña mía, pequeña mía Es conocer la vida eterna Sin la muerte Pero ser libre No, yo no puedo De la tristeza No, yo no puedo No, yo no puedo Veo parejas paseando por la playa Mientras yo estoy solo Me acompañan las olas que mueren sobre la herida Como muere nuestro amor Hoy quisiera tenerte cerca He vuelto otra vez a aquel lugar Donde te encontré y hoy no estás No sé dónde ir Ya nada es igual sin ti Sus puertas cerró la discoteca Allí donde ayer nació el amor Verano fugaz con triste final Sin ti Quisiera gritar Cuanto te amé Quisiera llorar No te encontré Me siento morir Ya nada es igual Sin ti Ya sé Que nada es perfecto Ni nada te puedo reprochar Fue mi culpa Fue mi culpa confundir la realidad Para mí era amor eterno Y para ti Y para ti Un pasatiempo Quisiera gritar Cuanto te amé Quisiera llorar No te encontré Me siento morir No te vedo nada es igual No te vendo Ser Quite Todo Yo sé que te amaré, que por toda mi vida te amaré, en cada despedida te amaré, desesperadamente sé que te amaré, por eso esta canción será para decir que sé que te amaré, por siempre y mientras viva, yo sé que lloraré, en cada ausencia tuya lloraré, mas cada vuelta tuya borrará, la pena que tu ausencia me causó. Yo sé que sufriré, la eterna desventura de querer, quererte como yo te quiero hoy, por siempre y mientras viva. Por eso pediré, que vuelvas cuanto antes, para poder amarte tanto y tanto, que como un sueño, o como un encanto, se transforme todo en sentimiento. Quiero vivirlo en cada momento, y que ese amor estalle como un canto, alegre como risa, y triste como llanto, y en tu mirar ver tu pensamiento. Y así cuando más tarde llegue, quien sabe, mi hora, la angustia de quien vive, quien sabe de soledad, el fin de quien ama, pueda decir del amor que tuve, que no sea inmortal, puesto que es llama, mas que sea infinito, mientras duro, mientras duro. Yo sé que sufriré, la eterna desventura de querer, quererte como yo te quiero hoy, por siempre y mientras viva. Te empecé a echar de menos esta mañana, cuando tendí mi mano al despertarme, y tú no estabas. Te empecé a echar de menos esta mañana, al ver mi ropa revuelta en la habitación, y desordenada la casa. Y después, ese vacío, nadie me pregunta si quiero esto o lo otro, ni siquiera tengo la suerte de oír, aunque sea un reproche, nada, solo en silencio. Te empecé a echar de menos esta mañana, cuando todo era silencio y soledad, porque tú no estabas. Te empecé a echar de menos esta mañana, y escuchaba sin oírlos tus pasos, y olía tu perfume, y creía dividar tu figura en la oscuridad. Y no, no era verdad. Te desvanecías de nuevo. Y ahora, aquí estoy fumando un cigarrillo tras otro, y me doy cuenta que eres como el humo. Intento atraparte y te escapas. Te escapas. Te escapas de mi vida. Te escapas. Siempre tuve prisa por llegar a casa Siempre Menos esta noche Sé que tú no estarás allí Y pienso en tantas cosas ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Quién estará ocupando mi lugar? ¡Oh Dios! ¡Qué estúpido fui dejándote marchar! Te empecé a echar de menos esta mañana Y ahora que ya es de noche Me di cuenta que fui un tonto Que te he echado de menos todo el día Y que te quiero, te quiero, te quiero todavía Te empecé a echar de menos esta mañana Te empecé a echar de menos esta mañana Te empecé a echar de menos esta mañana Gracias.